Llegaste, cuando no te esperaba, cuando todo parecía estar perdido, cuando las ganas de creer en el amor se me habían gastado en otros labios, sin tocar, sin pedir permiso, sin importar el caos en mi vida ni el desorden en mi cabeza, llegaste con la paciencia de mil vidas, despacito, dispuesto a lidiar con lo que fuera, a caer conmigo. Llegaste, cuando la soledad se había dispuesto a quedarse, cuando sin darme cuenta me iba olvidando de vivir, y fue magia tu llegada, tu boca ansiosa de amor, llegaste y desistir dejó de ser una opción, para caminar y volar, para bailar y soñar, para ser eternos los domingos, llegaste para quedarte.